¿Qué tal amigos de Enlace México? Con el gusto de saludarlos. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar de la necesidad de que si usted es residente legal, pues busque hacerse ciudadano de los Estados Unidos de América. Si usted es residente legal y está casado, es importante, es bueno, sería conveniente que usted hiciera la petición de una vez de su esposa o de su esposo a través de ley 130 y en el transcurso si usted ya califica para hacer su proceso de ciudadanía, se haga ciudadano para tratar de hacer el upgrade y conforme a las reglas actuales pedir el perdón aquí si su pareja, si su cónyuge entró sin inspección y ha estado más de 180 días aquí en los Estados Unidos. Es muy importante y como siempre se lo recalco, que vaya con un abogado especialista en migración para que pueda usted evaluar las opciones que tiene y ver las oportunidades que se le estén presentando. También es muy importante que en estos momentos en donde todavía seguimos esperando el fallo del quinto circuito de la Corte de Apelaciones de los Estados Unidos con sede de Nueva Orleans en relación a la orden ejecutiva del 20 de noviembre del año pasado para el DACA, el DAPA y el tema de los perdones, estemos muy al pendiente porque hace unas dos semanas el presidente ha sometido a consulta pública el tema de los perdones para poderlos hacer aquí en los Estados Unidos y está corriendo el plazo para abogados, organizaciones comunitarias, organizaciones de abogados. Hagan los comentarios correspondientes para intentar ver si esto es aprobado, que la parte de los perdones puedan beneficiar también a los residentes legales. ¿Qué es esto? Que el perdón de su cónyuge pueda hacerlo usted aquí en los Estados Unidos y esperar a que sea concedido para que entonces la persona pueda terminar su proceso consular en su país de origen. Hasta aquí mi comentario y pues hay que seguir al pendiente. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. Gracias.